En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay dos puntos que quisiera que recordáramos, o que quedaran bien grabados en nosotros, con respecto al voto de pobreza. Primero, la relación que tiene este voto con el tema de la seguridad. Es decir, vivir la pobreza es encontrar la seguridad en Dios y solo en Dios. Esa es una idea que es clave. La otra idea es la que destacábamos al final de nuestra charla pasada, y es que la pobreza, o mejor, la espiritualidad de los pobres de Yahvé, es el puente principal entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese pueblo, diezmado, humillado, pero sin embargo fortalecido en su fe y convencido solamente de Dios, es el auditorio preparado para la persona de Cristo. Esos son los que le van a entender a Cristo. Si miramos cuáles fueron las personas que rechazaron el mensaje de Cristo, todas tenían algo de qué sentirse seguras. Así, por ejemplo, los saduceos tenían toda esa macroestructura del templo. Ellos se sentían muy firmes y muy seguros en el templo. Su modo de vida era alto, con ingresos fijos, con buenas amistades, con bastante seguridad. Los fariseos se sienten seguros de sí mismos. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo habla como el que está seguro. Dice, te doy gracias, Dios, porque yo no soy como ese. Yo cumplo lo mío, yo hago lo que tengo que hacer. Él está seguro en sí mismo. Los escribas están seguros o se creen seguros en sus muchos estudios o en la escuela a la que pertenecen. Y así cada uno se siente seguro en lo suyo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen oídos para Cristo? Los que no se sienten seguros ni por su dinero, ni por su clase social, ni por su familia, es decir, su abuelengo, ni por sus conocimientos. Esos son los que le entienden el lenguaje a Cristo. Esos son los que el Papa Francisco llama periferias. Las periferias son aquellos que no tienen la firmeza, ¿la firmeza de quién? La firmeza del que se considera centro, porque el centro se siente firme. En cambio, la periferia es como accesoria, como accidental, contingente. Así que la palabra clave dentro de este voto es la palabra seguridad. Seguridad. Porque la gran pregunta es, ¿dónde está tu seguridad? Esa es la gran pregunta. Y a medida que el polo de nuestra seguridad se desplaza hacia Dios y sólo hacia Dios, vamos experimentando una profunda libertad con respecto a todo lo demás. En la época de nuestra fundación, como dominicos y dominicas, sucede también la fundación de los frailes menores. Y yo creo que aquí conviene recordar el entusiasmo, la alegría embriagante de Francisco, Francisco de Asís, cuando celebra sus bodas con la Dama Pobreza. Básicamente lo que encuentra Francisco es una combinación como de tres cosas. Una gran libertad. Luego, una gran disponibilidad para servir. Y luego, una estrechísima confianza con Dios su Padre. Libertad de los ídolos de este mundo. Disponibilidad para servir al prójimo, para ir donde haya que ir. Y una dulce, hermosa, gozosa confianza en Dios Padre. Por eso, Francisco de Asís bebe a raudales la alegría de la Dama Pobreza. Y por eso, inculca esa misma espiritualidad en las clarizas que tienen como primer nombre, ese, el de Damas Pobres. Esa exaltación de la pobreza en Francisco tiene que ver exactamente con lo que hemos dicho de este tema de la seguridad. A medida que la seguridad se desplaza más y más hacia Dios, suceden las tres fuentes de la alegría franciscana. Gran libertad frente a las cosas de esta tierra. No tienen poder sobre mí. Segundo, gran disponibilidad. Porque lo que hace que uno no esté disponible, ¿qué es? Que teme perder algo. Pero el que no teme perder nada, pues es libre. Entonces puede ir a donde sea, puede hablar con quien sea, puede arriesgarlo todo. Y luego, ¿qué es lo más importante? Esa alegre confianza en Dios. Alegre confianza en la providencia. Así que, por última vez destaco, la palabra clave es la palabra seguridad. Hay que destacar esa palabra, porque en esa palabra es donde está o la trampa más terrible, si buscamos nuestra seguridad en algo que no sea estrictamente el Señor, o es donde está nuestra fortaleza y donde está nuestra alegría, si encontramos esa seguridad en el Señor. O sea, que esa es la palabra fundamental. lo cual significa que sí tiene que ver con bienes materiales, pero evidentemente es mucho más, es una espiritualidad, es un modo de vivir, que tiene su raíz, como todo lo cristiano, en el corazón. Jesús dice, de dentro, de dentro viene. Entonces, es en el corazón donde empieza esa noticia. Antes de despedirnos de la amable figura de Francisco de Asís, hay que recordar aquel episodio donde el papá intenta chantajearlo. el papá era un comerciante que le había dado a gustar muchas veces a su hijo Francisco, le había dado a gustar las ventajas de ser adinerado. Quizás es bueno recordar aquí que Francisco no se llamaba Francisco, ¿no? ¿Cuál era el nombre de Francisco? Francisco se llamaba Juan, él no se llamaba Francisco. Francisco es un apodo, apodo que recibió en su juventud después de un viaje de niño rico. Él se llamaba Juan y este, pues, Giovanni, creo que se dice en italiano, se llamaba Giovanni y este Giovanni fue invitado o, ¿cómo diríamos? Llevado por el papá a Francia, Francia. Entonces, Francesco es el afrancesado, es el francesito, porque cuando él volvió de Francia, no sé yo en qué región estuvo, cuando él volvió de Francia, pues volvió un poco con esa alegre petulancia que tiene el qué, ha salido ya del pueblo y entonces ya conoce otros estilos, otras ropas, otra belleza, pasa mucho eso, que la gente sale de su país y le parecen más bonitos los de otros países, eso pasa a veces. A mí me asombraba cómo en mi país tantas mujeres quieren ser rubias y quieren tener los ojos claros y resulta que las irlandesas, cuando fui a vivir allá, deseosas de tener el cabello negro, tan bruno como fuera posible, nadie está contento con lo que tiene y eso hace que uno fácilmente admire lo que no tiene. Entonces, cuando Giovanni, el hijo del comerciante de Asís, vuelve a su pueblo, pues él vuelve con esa alegre presunción del que ya ha conocido mundo, que sería Francia en esa época. Y de ahí viene el nombre de él, Francesco, Francesco es el francesito y Francia ¿de dónde viene? Pues tampoco viene, tampoco es el nombre original, Francia viene del apodo que se pusieron los galos por su temperamento independiente ante los romanos, Frank, lo que significa de ahí viene Franco, Franquesa, es hombre libre, entonces, Francia, la Franchia es la tierra de los francos, de los libres, de los desinhibidos, bueno, pero eso no tiene que ver con nuestro tema, volvamos aquí a los pobres, entonces Francisco fue chantajeado por el papá, el papá que le había dado vida de niño rico a Giovanni y que había visto con buenos ojos que la gente lo llamaba el francesito, entonces, pues ve que este chico empieza con unas cosas raras, unas oraciones largas, pero lo que le llena la medida es cuando Francesco empieza a servir a los leprosos, ¿cómo se le ocurre? los leprosos eran infinitamente despreciados y casi temidos en aquella sociedad, realmente eran tratados de un modo absolutamente inhumano y Francisco en su proceso de conversión encuentra el camino del servicio y se pone a servir literalmente a los más pobres entonces esas largas alabanzas esas oraciones que no acaban nunca ese no querer salir de la iglesia y cuando sale de la iglesia sale a servir leprosos ¿qué te pasa hijo? y entonces lo amenaza con desheredarlo porque claro los planes de este comerciante es que Giovanni pues siguiera el imperio ¿no? el pequeño imperio que tenía ese señor y sabemos lo que hace Francisco se saca su ropa ahí tiene la ropa ya no tengo más padre que Dios ese es un grito de independencia ese es un grito de libertad ese es esa es una experiencia que marcará para siempre la vida de él porque en esa desnudez él experimenta muchas cosas experimenta que soy solo de Dios y experimenta que es la iglesia quien le acoge esa escena sucede en público y es el obispo del lugar el que envuelve a Francisco en su manto episcopal esa experiencia marca completamente a este hombre bueno conclusión la palabra clave es seguridad eso quiere decir que todo pecado contra la pobreza empieza siendo que una falsa seguridad vamos a empezar por escribir eso por aquí una falsa seguridad todo pecado de pobreza es falsa seguridad la falsa seguridad puede darse de varios modos puede darse una falsa seguridad en la persona que no tiene pero anhela o puede darse una falsa seguridad en la persona que ya tiene y disfruta entonces hay dos modos de falsa seguridad la falsa seguridad del que no tiene pero cree que si tuviera con eso arreglaba toda su vida y la falsa seguridad del que si tiene y cree que con lo que tiene está a salvo de toda contingencia las dos cosas son contrarias a la pobreza y las dos cosas pueden perseguirnos y las dos cosas pueden sucedernos a nosotros entonces esta falsa seguridad tenemos que dividirla en dos la falsa seguridad por vía de carencia que es la del que no tiene pero cree si yo tuviera con eso está todo y la falsa seguridad por vía de abundancia ¿qué trae la falsa seguridad por vía de carencia? pues es evidente que lo que trae es una codicia un deseo de poseer un deseo de tener eso es lo que trae la carencia entonces vamos a escribir aquí esa palabra esa palabra codicia si yo tuviera eso el verbo codiciar casi se entiende mejor el verbo codiciar que el sustantivo codicia si yo tuviera eso eso es codiciar si tan solo tuviera eso ya con eso yo arreglo mi vida esa es la codicia el otro problema que trae la carencia es que la carencia hace que la persona fácilmente sacrifique sus principios es decir la misma codicia lleva a la persona a venderse a vender su conciencia hay un refrán que existe por ahí ¿no? la necesidad tiene cara de hereje dicen unos otros dicen tiene cara de perro es decir que uno vende sus principios por dinero en latinoamérica pasa que hay gente que se entra a una secta protestante porque allá les dan mercados porque allá les dan comida y son lo suficientemente hábiles para unir la oferta material con su modo peculiar de evangelización y así van agarrando la gente entonces el que está padeciendo gran carencia está en tentación de eso te doy otro ejemplo que parece distante y no lo es mira lo que le sucede a la persona que tiene una enfermedad sucede que esto le pasó a una familia amiga hace muchos años muchos y ya salieron de ese problema el padre de familia empezó a enfermar y a enfermar y a enfermar y resulta que hay una devoción más bien supersticiosa no aprobada por la iglesia que se ha difundido mucho en Venezuela y en Colombia todo empieza con la vida de un hombre que parece que fue muy virtuoso ese hombre es un médico llamado José Gregorio Hernández José Gregorio Hernández fue un médico un laico sumamente caritativo no hay proceso que yo entienda no hay proceso claro de batificación de él pero es algo así como un santo en la opinión de la gente el problema es que la figura de José Gregorio Hernández ha sido secuestrada por los curanderos por los brujos por los espiritistas de manera que la gente va cayendo en esa superstición es un mundo sumamente oscuro el mundo del espiritismo y se ha utilizado la figura él no era espiritista pero se ha utilizado el nombre y la figura de él para el espiritismo es decir hay personas que dicen servir como de medium para que a través de ellos José Gregorio Hernández supuestamente los posee o les da ideas les da indicaciones y así pueden curar o en otras ocasiones la cosa se plantea de este modo como que el brujo porque ese es un brujo recibe ciertas doctrinas de José Gregorio y entonces el brujo le da esas instrucciones a la gente una muy típica que le hacen muchas veces es que debe dejar en su habitación es pura brujería esto que estoy diciendo y que Dios no selle con la sangre de su hijo pura brujería entonces la persona enferma se le dice mira tienes que preparar tales cosas ahí en tu habitación porque te va a operar oiga esa frase te va a operar el médico y hay gente que dice que al otro día encuentra las mismas cosas pero usadas algo así como que si había agua esa agua parece bien reducida como que lo hubiera utilizado una gasa esto que se utiliza para las heridas como si hubiera envuelto una herida es pura brujería bueno pues una familia muy católica que yo tengo el gusto de conocer cayó en eso ¿por qué cayeron? por carencia ante una necesidad tan grande estaban viendo como se deshacía a pedazos la salud de ese papá los médicos ya no daban esperanza cuando la gente está en grave carencia vende sus principios entonces aquí tenemos que poner la palabra traición ese es el problema que sucede aquí cuando hay grave carencia fácilmente se cae en traición a los principios cuando las cosas no funcionan entonces se vuelve tentador buscar por otros lados por ejemplo si me puede curar el hambre el protestante pues no debe ser tan malo lo protestante en los monasterios de clausura se ha entrado también esta traición por una razón que puede parecer extraña hay un número asombroso de religiosas también de religiosos pero parece que los religiosos somos más cómodos y mediocres o mejor más cómodos frente a nuestra mediocridad muchas religiosas realmente han entrado a los monasterios buscando una experiencia muy viva de Dios y buscando una vida mística y buscando una alta contemplación y ha pasado que cuando hay carencia cuando hay carencia carencia de qué cuando hay carencia de oración cuando hay tanto desierto tanta sequedad cuando me voy volviendo vieja y nunca llegó la contemplación ni el primero ni el segundo ni el tercer grado de contemplación y lo único que aparece es el primero segundo y tercer peldaño a la tumba entonces ¿a qué le gasté la vida? entonces hay una gran cantidad religiosas que se han puesto a hacer experimentos con yoga con control mental con meditación trascendental ¿por qué? por esta carencia es decir si no encuentro si no encuentro lo que yo creí que iba a encontrar vamos a ver si buscando un poco por otro lado fíjate que es el mismo fenómeno triste de Colombia y Venezuela con José Gregorio Hernández es lo mismo yo quisiera la salud que Dios me la diera le he rezado a mi Diosito dice la gente pero no me ha dado la salud hemos sido donde los médicos no hay salud por ahí hay una señora que trabaja fíjese la terminología de brujería hay una señora que trabaja con José Gregorio Hernández quizás esa señora puede curar oiga y esta familia que les cuento se metió de cabeza en ese tema de espiritismo duraron años todos papá mamá hijos metidos ahí en el tema del espiritismo y la brujería traición a los principios esas religiosas que entraron amando a Cristo entraron buscando a Cristo pero como Cristo parece que tarda tanto como Cristo no termina de visitarme como la vida contemplativa parece que nunca termina de llegar yo aquí lo único que veo es sala de labor sala de hostias yo aquí lo único que veo es esa es la que llaman sala de labor en algunos lugares donde tejen y cosen y todas esas cosas yo aquí lo único que veo es la rutina de siempre y ahí se van muriendo ya se murió la madre tal se murió la madre tal y a la que sigue soy yo y nunca llegó la contemplación vamos a ver si una posición de flor de loto vamos a ver si una meditación zen vamos a ver si un om me puede llevar a la contemplación la carencia lleva a traición eso pasa una y otra vez entonces los dos peligros de las carencias es que nos llevan a la codicia la urgencia de tener lo que yo quiero que es una forma de idolatría y me lleva a la traición la codicia se da de muchas maneras como tengo la alegría de acompañar un grupo de oración allá en nuestro convento en Bogotá casi digo mejor una comunidad laical ha ido creciendo poco a poco con esfuerzo ha sido muy bello también yo me he dado cuenta que para muchos jóvenes hombres y mujeres las codicias afectivas se les pueden convertir en todo un lastre o por lo menos en un terrible distractor dentro de su crecimiento en Cristo ¿por qué? porque tú ponte a pensar el drama de una muchacha que tiene que se yo 23, 24 años ha tenido un proceso de conversión en Cristo se ha encontrado con la persona de Jesús ama a Jesucristo de corazón pero una parte de su vida está vacía ella no siente que tiene vocación de religiosa muy bonitas las monjitas allá que canten y toquen sus cítaras muy bello todo pero yo no siento que esa vocación sea para mí yo quiero un esposo yo quiero unos hijos eso es lo que yo veo en mi vida estoy hablando del grupo este entonces ¿qué pasa? que pasa el tiempo y no llega y sigue y no llega y eso va causando una serie de distracciones porque llega el momento en el que la persona siente que si no llega pues mi vida va a ser un fracaso va a ser un desastre es decir la codicia lo que hace es que ya le quita el primer puesto a Dios eso es lo que hace la codicia tanto has anhelado tanto has anhelado por ejemplo eso tener el novio soñado el príncipe azul tanto has anhelado esa novia que querías o tanto has anhelado ese trabajo o tu propia empresa cualquier cosa que se te vuelva codicia ya saca de una patada a Dios de tu vida no es fácil porque las personas empiezan a sentir si yo estoy haciendo todo bien yo tengo derecho es decir Dios debería darme esa codicia fácilmente lleva después a traición por ejemplo un caso que gracias a Dios se ha superado una de estas chicas muy linda ella en su corazón en su respuesta a Dios en su oración en su alabanza bueno una belleza pero esta muchachita tiene ese vacío profundo y tiene esa codicia quiero a alguien para mí alguien para mí alguien para mí el ideal sería que fuera un hombre convertido un hombre de Dios un hombre de oración pero como de esos hay tan poquitos entonces vamos a José Gregorio Hernández bueno ella no fue al espiritismo sino quiero decir se traicionan los principios y como traicionó ella sus principios pues ella se dio cuenta que en primer lugar había que presentar un poco mejor los atributos entonces ya por ahí empezó la cosa así como un poco no muy conveniente entonces ya era una chica a ver no vamos a decir que era exhibicionista no pero tú te dabas cuenta que varias veces su modo de presentarse llegaba hasta el borde mismo del pudor esto pero es la idea de que el que no ofrece pues no 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 tiene cliente no tiene quien le llegue y eventualmente pues se consiguió por allá un novio el novio como suele suceder en estos casos no sabe lo que es noviazgo el novio cree que ser novio significa poder tener intimidad y esta muchacha que tiene unos principios católicos claros que ha tenido un encuentro con Cristo traiciona esos principios y empieza a tener vida de pareja con este muchacho porque es que si no me quedo sin nada porque así son las relaciones hoy pero tú no te das cuenta de lo que estás haciendo si padre pero es que si me pongo a esperar a que llegue el que sea San José pues no va a llegar nunca entonces ese es el problema de la carencia como ella está poniendo su seguridad en que haya un hombre que sea su esposo cada vez más de hecho sea entre paréntesis no es que quieran hogar siquiera las chicas lo que quieren es hombre y no es que quieran hogar los muchachos lo que quieren es tener mujer lo cual habla muchísimo del nivel de degradación de la sociedad porque cuando no se quiere hogar pues tampoco se quiere hijos tampoco se quiere futuro esos son los problemas de la carencia codicia codicia que hace que el corazón se empiece a distraer de las más terribles codicias es la que he descrito de los monasterios porque fíjate lo perverso que es el demonio buscando una experiencia espiritual le doy la espalda a Dios hay un documento que sacó ahora yo no sé si fue la congregación para la doctrina de la fe o fue la de los religiosos este documento se llama Cristo Fuente de Agua Viva que es el que habla es el de la fe gracias la congregación para la doctrina de la fe hablando sobre esto de la cantidad de religiosas que buscando una experiencia en el espíritu le dan la espalda a Dios es decir eso y una carcajada de Satanás es lo mismo a nombre de Dios se le da la espalda a Dios y por buscar espiritualidad se le da la espalda a Dios pues eso fue lo que pasó ahí es decir tanto es el anhelo de tener una experiencia espiritual y tener la certeza de que no me morí sin ser contemplativa tanto es el anhelo de buscar eso y tanto es el aferrarse a eso que termina traicionándose traicionando la misma fe traicionando la fe bueno todo empieza ¿dónde? en la falsa seguridad los santos nos han mostrado un camino muy distinto hay un par de españoles que hay que recordar aquí un hombre y una mujer recordemos la enseñanza sapientísima de Ignacio de Loyola sobre lo que él llama la santa indiferencia ¿qué es la santa indiferencia? la santa indiferencia es el dejarle las manos libres a Dios y por consiguiente también a los superiores de modo que yo no quiero imponerle plan alguno a Dios ¿para qué? para no poner mi seguridad en decir mira si a mí me mandan a hacer el doctorado en Lobaina eso va a ser ahí es donde tiene que ser y aferrado a su doctorado en Lobaina y aferrado su doctorado en Lobaina pues tal vez no tal vez no es eso lo que te sirve entonces Ignacio predica la santa indiferencia tienes que estar dispuesto a que sí o a que no en ese sentido es indiferencia cuidado no confundirlo con la indiferencia frente a la necesidad del prójimo no tiene nada que ver aquí estamos hablando de la santa indiferencia que consiste en la disponibilidad y en el desapego de modo que ninguna decisión mía yo la ponga por delante de Dios la otra que hay que recordar es la muy querida Teresa de Jesús que la gente suele referir como Teresa de Ávila ¿qué mandáis a hacer de mí? ese poema es esto es esto exactamente dadme muerte o dadme vida honra o deshonra me dad dadme guerra o paz crecida lo que sea yo no puedo aferrarme al combate porque tal vez mi temperamento es combativo en una parte de Colombia hay un dicho muy simpático de la gente a la que le gusta pelear ¿no? dice es que se compra peleas ¿no? entonces hay gente que compra peleas también en términos de la fe ¿no? no tal vez Dios quiere llevarme por un camino diferente yo quiero que Dios me lleve por el camino de la humillación ¿no? tal vez te quiere llevar por el camino de la honra y del aplauso no es lo que tú quieres pues es lo que Dios quiere por eso ese poema de Teresa de Jesús es indispensable para comprender bien este tema porque ahí es donde está la genuina pobreza con una lucidez que le dio el Espíritu Santo bendita mujer con una claridad ella se da cuenta que a veces Dios nos puede llevar por unas y a veces nos puede llevar por otras y de todo se vale Dios Dios es el que sabe cuando tiene que llegar y aquí nos devolvemos a la terminología ignaciana cuando me tiene que llevar por la consolación y Dios es el que sabe cuando me tiene que llevar por la desolación y las dos le sirven a Dios entonces a veces el asunto es con consolación una dulce presencia de Dios una certeza como dice el canto carismático tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar hay veces que se siente así es que está ahí Jesús está aquí se siente se vive se siente Jesús está presente eso es una cosa que llena el ambiente pero otras veces uno lo que ve es un poco de personajes que uno usualmente llama solterones ojalá marcados codiciosos de pelear uno con el otro donde está Dios aquí aquí no hay ningún Dios entonces Dios a veces nos lleva por la consolación pero a veces nos lleva por la desolación y para no tener una falsa seguridad uno tiene que estar dispuesto a ambas cosas ¿cómo me quiere llevar Dios? pues como sea ¿qué decía San Benito? y en eso resumía su regla no antepongáis nada a Cristo y nada es nada ni la tristeza ni la alegría ni el combate ni la paz lo mismo que Teresa de Jesús y para no quedarme sin citar a Catalina de Siena recordemos aquella visión en la que el Señor le presenta dos coronas la de rosas y la de espinas el modelo de respuesta de esta jovencita donde yo deduzco que tengo razón para quererla mira el modelo de respuesta estas son sus palabras casi textualmente sea en todo servida tu voluntad así empieza ella con lo cual se declara en santa indiferencia sea en todo servida tu voluntad por ahí empieza Catalina yo no quiero ser la que tenga la última palabra sobre mi vida así empieza y luego añade pero si me pides que escoja yo más segura me parece la de espinas más segura me parece la de espinas la razón por la que prefiere la de espinas no es por el valor ni por demostrarse nada ni por entrenar ni por probarle nada a nadie sino porque le parece más segura porque ve mucha trampa en la abundancia la abundancia tiene mucha trampa entonces dice ella me parece más segura la de espinas en la misma tónica habla esta santa virgen dominica cuando dice después de unos tiempos pasaban unas semanas y todo le salía bien ella que fue siempre tan enferma no salud perfecto uno a ella que fue calumniada de unos modos tan horribles incluyendo por dominicos y otros prelados no todo el mundo parecía aceptarla quererla en la familia todos de acuerdo los discípulos la veneraban ella tenía pues su familia espiritual que la gente llamaba los encatalinados o caterinatos oye todo en orden todo iba fluyendo muy bien pues se pone brava Catalina con Cristo y le dice bueno tú y yo fue que peleamos o qué porque ella estaba convencida de que hay demasiado peligro en la abundancia claro que hay peligro en la carencia pero con ese entrenamiento ascético tan bárbaro porque eso es demasiada ascética con ese entrenamiento penitencial de esta muchacha la carencia no era gran problema para ella le veía mucho más peligro a la abundancia o sea que tenemos que hablar ya de la abundancia bueno qué pasa en la abundancia en la abundancia pasan también dos peligros los dos peligros principales de la abundancia son primero pues el orgullo el orgullo del que tiene como Giovanni cuando vuelve de Francia vuelve hablando así como un poco trabado como les pasa a algunos colombianos que pasan dos meses en Estados Unidos y cuando vuelven han olvidado un poco al español entonces la abundancia trae orgullo este es el primer problema vamos a poner por aquí esa palabra la palabra orgullo y luego cuál es el otro peligro el otro peligro se llama concupiscencia la concupiscencia concupiscencia bueno como es el tema del orgullo el tema del orgullo es que el que tiene humilla con lo que tiene el que tiene se siente seguro en lo que tiene el que tiene encuentra gran dificultad en reconocer qué es aquello de lo que carece ahora se me olvidó el nombre de cuál es el padre de la iglesia tiene un sermón tan bueno sobre esto de las dificultades de los ricos es muy bueno no me acuerdo si es San Ambroso pero tiene un sermón tan bueno porque dice el rico está acostumbrado a que se haga su voluntad el rico está acostumbrado a que todo problema se resuelve el rico está acostumbrado a imponer sus condiciones el rico está acostumbrado a disfrutar exactamente lo que quiere es muy difícil ser rico y saberse necesitado pero es muy difícil encontrarse con Dios si uno no se sabe necesitado entonces por eso Catalina Catalina le tenía alergia a esto las palabras que ella tiene sobre la pobreza son muy duras realmente ella hablaba de un modo muy drástico un modo muy rudo que es muy propio de ese siglo el siglo de ella fue un siglo muy violento en el siglo XIV fue un siglo muy violento muy muy violento y el lenguaje de ella no es un lenguaje suave ni es un lenguaje dulce en muchas cosas es un lenguaje durísimo y rudo tosco se puede decir por ejemplo cuando habla de la pobreza también en cosas de castidad tiene unas expresiones no voy a decir impropias pero si durísimas entonces la abundancia trae orgullo y el orgullo es apoyarse uno mucho en lo que uno tiene en lo que uno tiene hay de vosotros los ricos decía Cristo hay de vosotros los que reís hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros hay de vosotros porque así le hablaron así fueron tratados los falsos profetas dice Cristo entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del orgullo para que el orgullo no nos aceche Dios es tan providente que según cuenta la segunda carta a los corintios en el ejemplo de San Pablo a veces nos humilla a través de tentaciones y dicen algunos autores espirituales que utiliza las mismas caídas es decir las caídas pecados que cometemos o el solo hecho de someternos vernos sometidos a tentaciones que no podemos evitar y que nos fastidian terriblemente puede ser una gran señal de predilección divina porque puede ser la gran señal de que Dios está evitando que yo me encierre en aquello en lo que yo me creo fuerte porque todos tenemos alguna cosa en la que nos creemos fuertes todos entonces alguna persona puede sentirse fuerte porque porque tiene muchos estudios o porque es muy inteligente o porque tiene gran capacidad para ser amigos o porque es como un líder natural o porque es joven o porque tiene experiencia o porque no ha cometido tal o cual pecado el ser humano es tan lamentable en esta materia porque cada uno parece que siempre estuviera buscando algo para creerse fuerte entonces el que es bonito por bonito el que es feo pues no será por feo el que es feo dice bueno seré feo pero tengo plata y el que es feo y pobre entonces dice bueno soy feo y pobre pero sé hacer amigos o tengo amigos cada uno se agarra de alguna cosa eso en lo que uno se siente fuerte se llama a veces fachada esa es la fachada que uno tiene y eso es lo que a uno le gusta mostrar de uno mismo por eso Cristo tiene esa bendita costumbre de no buscarlo a uno por la puerta del frente sino por la puerta de la basura entonces si uno mira las historias de los convertidos como llegaron a la conversión no por el lado de la fachada no por el lado de aquello en lo que se creían fuertes sino más bien por aquello en lo que se consideraban derrotados usualmente lo que hace Dios en una conversión es llegar a nosotros por la puerta de la basura adueñarse de la casa colmarla de su luz y de su vida y luego aprovechar para gloria de Dios Padre todo aquello en lo que somos buenos entonces toma el caso de San Agustín San Agustín tenía una amplísima fachada porque San Agustín era un hombre muy inteligente además tenía una memoria impresionante impresionante los comentarios que él tiene a los salmos que se llaman enarraciones las enarraciones que él hace demuestran una memoria que yo creo que toca llegar a la época de las concordancias y de internet para igualarlo la manera como va hilando si has visto como él hila un salmo con otro con otro texto con otro con el de más allá y de todo se acuerda impresionante tenía una memoria bárbara una capacidad de persuasión única tenía una inteligencia como el relámpago o sea tenía mucha fachada pero como llegó Cristo a su vida Cristo llegó a su vida por el lado donde la vida de él estaba agrietado Cristo suele llegar a nuestras vidas por donde estamos agrietados por donde sentimos vergüenza por donde no nos gusta que nos conozcan entonces Agustín con esa inteligencia portentosa se daba cuenta por supuesto que se daba cuenta de la grandeza del mundo espiritual y del mundo intelectual y Agustín quería vivir en ese mundo pero estaba desgarrado interiormente porque la sensualidad le ganaba entonces este hombre tenía su cabeza tratando de llegar al cielo pero tenía su cuerpo revolcándose en el barro conclusión un dolor de cuello bárbaro estaba desgarrado el hombre estaba roto y sufría se sentía incoherente intentaba ver si con otra filosofía a ver si por el lado del maniqueísmo el maniqueísmo enseña que toda materia es mala la materia es la obra de un dios perverso un dios malo mientras tanto la mente es obra de un dios bueno luminoso la materia es parte de un dios tenebroso y perverso y durante un tiempo Agustín pensó encontrar ahí una solución bueno yo les cuento que aprendí solo hace poco que fue lo que sacó Agustín de los maniqueos porque yo pensaba en mi ingenuidad que había sido su conversión al cristianismo no señor que fue lo que sacó Agustín de los maniqueos pues es que como él era inteligente pues él se daba cuenta que tipo de vida tendría que llevar un maniqueo y entonces a medida que él iba avanzando en la secta iba creciendo en la secta pues era el niño preguntón y cada vez iba averiguando más sobre las vidas de los líderes de ese grupo y resulta que encontró que por ejemplo les gustaba muchísimo pero muchísimo el poder y la plata eso sí podían ser todos los maniqueos que quisieran pero sin embargo la platica sí les gustaba ese es el problema que a veces cuando se predica en contra del dinero la gente dice celestear con el del demonio y todo ese tipo de cosas pero luego siempre pasa la calderilla para ver si algo cae entonces Agustín se dio cuenta que estos maniqueos hablaban mal de todo lo material todo lo material el dinero perverso el cuerpo perverso el sexo abominación todo perverso ajá pero ya cuando él iba avanzando dentro del grupo con esos ojos penetrantes y a ti porque te gusta tanto el dinero si el dinero es obra del dios malo no no es para difundir para que crezca la obra sí sí para que crezca la obra quédate tú con tu obra entonces se desencantó de los maniqueos y se salió pero tenía un desgarramiento bárbaro como suele llegar dios al corazón humano no por la fachada llega por la puerta de la basura entonces Agustín ya no podía más porque sentía que su vida era una sola herida una sola llaga dos cosas le ayudaron pues digamos visiblemente sabemos que estaba la oración de la mamá no Mónica pero dos cosas le ayudaron visiblemente una una muy importante fue la predicación de San Ambrosio de Milán porque con Ambrosio encontró uno de su talla con la diferencia de que Ambrosio era creyente y eso le impactó mucho a Agustín entonces si hay gente inteligente entre los cristianos no todos son tontos hay uno que otro que sabe algo eso le desarmó un prejuicio y le quitó un obstáculo para acercarse a la fe lo segundo que le pasó fue esa experiencia mística que él describe cuando él oyó que un niño le decía toma lee entonces volvió a la escritura abrió el libro de la Biblia y encontró el capítulo tercero de la carta a los romanos donde dice San Pablo ya no más ya no más ya no más borrachera ni orgía ni pecado ya no más y anuncia no la victoria que viene en Cristo por la gracia esos fueron como dos dos golpes muy oportunos sobre el terreno que había preparado la oración de la madre y sobre todo la misericordia divina y se convirtió este hombre una vez que él se convierte ¿qué pasa con él? que toda la fachada ahora sirve ¿para quién? para Cristo o sea que ese es el rodeíto yo lo llamo el rodeíto que da Cristo Cristo no llega aquí por la fachada sino que da un rodeo entra por la puerta de la basura llena toda tu vida y luego toma lo mejor de ti para servicio del evangelio o sea que tus cualidades también son importantes o sea que tus talentos también tienen que producir esta fue una gran claridad que tuvo nuestro muy querido Ignacio de Loyola porque hay que querer a Ignacio de Loyola aquí nadie por favor le puede tener mala voluntad a Ignacio de Loyola Ignacio de Loyola se da cuenta que hay que predicar la excelencia ¿por qué? porque la excelencia es el fruto de la vida cristiana es decir si Cristo realmente ha llegado a ti lo mejor de ti tiene que estar a los pies de Cristo Ad Mayorem Dei Gloriam para la mayor gloria de Dios bueno entonces ya vemos cuál es el gran peligro del orgullo el gran peligro del orgullo es que tú te creas pues muy seguro de lo que tienes significa eso que entonces mejor ser uno torpe y ser uno tonto y no saber nada y no entender nada y quedarse con la fe de Carbonero y no no hay que hacer el elogio de la mediocridad ni hay que pretender que ese es el ideal cristiano el ideal cristiano es lo mejor para Dios pero para que lo mejor le sirva a Dios primero Dios tiene que ser lo mejor para ti para que lo mejor de ti le sirva a Dios primero Dios tiene que ser lo mejor para ti y Dios llega a ser lo mejor para ti cuando Dios le da respuesta a lo que no tenía otra respuesta cuando Agustín se encuentra con el Señor ay que cosa tan hermosa como su vida entera cambia como su alegría es irreprimible ha encontrado la perla preciosa ha encontrado el tesoro escondido el otro peligro que tiene la abundancia es la concupiscencia por eso dice la primera carta de Juan todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida está en contra de Dios bueno que es concupiscencia concupiscencia es una de las formas del apetito o deseo humano con dos características es un deseo es un deseo de deleite y es un deseo de deleite siempre nuevo la concupiscencia es como un deseo persistente de un deleite siempre nuevo la concupiscencia es una de las muchas estrategias del enemigo malo para destruir la vida del espíritu ¿por qué? porque resulta que en la búsqueda de más y más deleites se llega al lujo y por el lujo se llega a la lujuria y por el lujo se llega a la traición observa el caso tan triste de Herodes y Juan Bautista aquí conviene hacer un pequeño resumen porque mucha gente creo que no tiene toda la claridad sobre lo que pasó en ese cumpleaños ¿por qué Herodes hace ese juramento? y sobre todo porque él siente que no importa quién muera tiene que cumplirlo ¿por qué? respuesta resulta que este Herodes del tiempo de Cristo era hijo del otro Herodes llamado Herodes el Grande digno hijo de su papá Herodes el Grande fue el que trató de matar a Cristo eliminando a los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores Herodes hijo fue el que según el Evangelio de Lucas estuvo en la pasión de Cristo y pretendía que Cristo hiciera cosas raras delante de él como divertirse con Cristo bueno ¿qué pasa con eso? ¿cuál era el título que tenía Herodes? rey ¿por qué lo tenía? porque lo había heredado de su papá Herodes el Grande ¿y por qué Herodes el Grande era rey? ese es el problema exactamente ese es el problema como cuenta el segundo libro de Samuel había una promesa a uno de tu linaje pondré sobre tu trono esa promesa se refiere a la descendencia de David y resulta que Herodes el Grande de ninguna manera podía demostrar que era descendiente de David porque de hecho Herodes el Grande era descendiente de un pueblo emparentado con los hebreos pero distinto que son los idumeos Herodes venía de familia idumea no tenía ninguna manera de demostrar que él era descendiente de David no había modo de retorcer las genealogías para llegar a eso o sea que era un rey ilegítimo eso explica varias cosas eso explica por qué Herodes el Grande cuando le dicen los reyes magos mira ha nacido el Mesías el Mesías o sea nació el que si es entonces que va a pasar conmigo o sea Herodes el Grande tenía conciencia de que él era un impostor él estaba ocupando el puesto que no le correspondía eso también explica por qué Herodes el Grande dedicó la mayor parte del presupuesto nacional a construir el templo era una manera de comprarse al pueblo era una manera de hacerle sentir a los judíos como una especie de acreditación eso es un engaño pero acuérdate que cuando hay carencia fácilmente se traiciona los judíos sufrían mucho con esa vergüenza de templo que tenían además acuérdate que Ezequiel capítulo 40 prometía un templo glorioso y ese templo glorioso nunca había llegado entonces como los israelitas tenían esa gran carencia de templo Herodes los lleva a que traicionen su fe en el oráculo de Natán ¿de qué modo? haciéndoles un templo ¿y cómo le quedó el templo? bien bonito por eso en la época de Jesús la gente ¿te acuerdas que hay una escena donde le dicen a Cristo le ponderan a Cristo las cornizas y los relieves y los exvotos ¿no? Herodes quiso no sólo que fuera un templo grande sino que fuera majestuoso para que fuera orgullo de los judíos y para que fuera tácitamente una justificación de que él sí era el rey porque ¿quién había podido edificarle un trono un templo a Dios? solamente Salomón nadie más es decir Salomón le hizo un templo y nadie duda que Salomón es el hijo de David ahora yo le hago otro templo entonces bueno pues yo no soy así exactamente así con ADN en mano yo no soy hijo de David pero aunque no soy hijo de David pues vamos mirad el templo mirad ese templo ese templo no lo hace cualquiera son 38 años haciendo un templo por favor esa fue la manera de acreditarse Herodes el Grande ¿qué pasa con Herodes hijo? Herodes hijo hereda la riqueza pero también los problemas del papá Herodes hijo se sigue llamando rey pero él sabe perfectamente que él es otro impostor ¿qué medidas toma Herodes hijo? Herodes hijo se volvió enfermo él era un enfermo mental según las reconstrucciones históricas a él le fue dando una cosa que se llama paranoia porque él veía enemigos en todas partes por eso porque él sentía yo soy ilegítimo es decir en cualquier momento me matan por eso hizo un palacio del cual quedan todavía ruinas ese palacio se conoce como el Herodianum y ese palacio ¿qué era? era el refugio era la fortaleza donde él pensaba esconderse el día que vinieran a matarlo él sabía me van a buscar un día me buscan y me matan un día me matan porque me matan él vivía obsesionado con la muerte por eso también traicionó su fe de los que acudía a brujos de modo continuo era Herodes Herodes no tenía fe él buscaba brujos que le hicieran encantamientos y que le hicieran lo que llamaríamos rezos y protecciones conjuros para defenderlo porque me van a matar entonces él vivía en pánico un pánico que fue creciendo cada vez más y lo mismo que Stalin y que otros déspotas en la historia de la humanidad también Herodes mató mucha gente y torturó mucha gente por eso porque era paranoico entonces su situación era muy complicada él necesitaba necesitaba mantener como amigos a los principales de los judíos necesitaba tenerlos de este lado porque él necesitaba que esos principales de los judíos nunca pero nunca pero nunca fueran a decir o fueran a suponer que él no era rey aunque todo el mundo sabía que no era rey es que ese es el problema de vivir en la mentira él sabía que vivía en la mentira y vivía dividido mira como nos lo describe el evangelio él oía a Juan el Bautista y dice lo escuchaba con agrado y le seguía los consejos en muchas cosas pero luego Herodes esto Juan Bautista le decía no puedes vivir con esa mujer pues si no debería pero vivía dividido vivía roto es un personaje atormentado realmente Herodes en esas condiciones llega el cumpleaños según la antigua costumbre mediterránea el que cumple años es el que organiza la fiesta eso no sucede en nuestros países en nuestros países si va a haber fiesta en el cumpleaños se la hacen a uno u otras personas pero bueno Herodes según la antigua antiguísima costumbre mediterránea cuando llega su cumpleaños ¿qué hace? pues hace una tremenda fiesta un tremendo banquete ¿a quiénes invita? esta es oportunidad de ganar unos cuantos puntos frente a los judíos porque necesito mantenerlos sobornados ¿por qué? porque ellos saben que tienen un templo y que ese templo se lo ha respetado Pilato porque yo les hago el juego o sea y todos comían del mismo plato pero todo el plato era envenenado los saduceos Herodes Pilato esos eran aliados en el fondo se necesitaban mutuamente así a veces se detestaran llega el cumpleaños y este hombre en medio de su locura necesita un descanso como el drogadicto que necesita meterse a una nueva dosis él necesita un descanso de sus miedos de sus tormentos interiores entonces se pone a beber y a beber y luego sucede lo del baile de la muchacha esa y entonces se le sale esa expresión él quiere hacer una demostración de poder te daré lo que sea aunque sea la mitad de mi reino y suelta estas palabras te lo juro que ante los judíos significa pongo a Dios por testigo lo voy a hacer así bueno ya sabemos el desenlace esta muchachita que tenía cuerpo sin duda pero cabeza no tenía entonces utiliza prestada la cabeza de la mamá y le pregunta a la mamá y yo que hago y la mamá le dice pues decapitemos a Juan Bautista la chica vuelve y dice hay que decapitar a Juan Bautista y Herodes ahora que hago ahora que hago si él no decapitaba a Juan Bautista que significaba que delante de todas las autoridades judías quedaba como uno que promete y no cumple uno que no es de fiar la gente sabía que Herodes valoraba a Juan Bautista la gente sabía que Herodes lo tenía por amigo y también sabía por qué Juan Bautista estaba en la cárcel de Herodes era por el problema de la mujer esa entonces la gente sabía que Herodes apreciaba a Juan Bautista y ha dicho con juramento que va a cumplir lo que pide esa chica y la chica ha pedido la cabeza a Juan Bautista será capaz de decapitar a su amigo por sostener su palabra y todo el mundo abre los ojos vamos a ver vamos a ver si este es capaz de cumplir su palabra porque su palabra implicaba matar a su amigo será que es capaz de hacerlo Herodes se da cuenta que no tiene alternativa desde su perspectiva no tiene alternativa ¿por qué? porque si él no decapita a Juan Bautista mira tú eres solo palabras tú no cumples tú no eres un elemento de alianza con nosotros pero es que al fin y al cabo tú ni rey eres y ese es el acabose entonces como Herodes depende completamente de esa mentira no le queda otra alternativa sino matar a Juan Bautista desde su perspectiva entonces fíjate que la concupiscencia lleva lujo el lujo lleva a la lujuria y lleva a todo tipo de exceso la cantidad de gente que se muere por excesos cada vez consumen más droga y más droga y más droga y más droga hasta que se mueren o se alcoholizan hasta que se mueren o se prostituyen hasta que se mueren o así cualquier cosa cualquier camino de esos pero aunque no llegue la muerte física la concupiscencia finalmente supone una serie de idolatrías una gran cantidad de idolatrías es decir que por el camino de la concupiscencia le damos la vuelta esa es la flecha que me hace falta por el camino de la concupiscencia le damos la vuelta y llegamos otra vez a la tradición me falta una sola palabra por escribir en nuestro tablero y es que este orgullo degenera degenera en indiferencia que es lo que muestra la parábola aquella ¿no? del rico y Lázaro degenera en indiferencia entonces el que el que está seguro de lo suyo se vuelve duro se vuelve implacable se vuelve agresivo en el evangelio de Juan hay un milagro que se describe en el capítulo 9 que es la curación de un ciego de nacimiento seguramente recordáis que en esa curación los fariseos ven un problema porque si de verdad Cristo hace esa clase de milagros pues está acreditado por Dios o sea realmente eso le hace sumar muchos puntos ante la gente entonces los fariseos intentan a toda costa en ese milagro intentan a toda costa desacreditar a Cristo por eso le preguntan y le preguntan al ciego ¿qué fue lo que te hizo? ¿qué fue lo que te hizo? ¿cómo es? están tratando de buscar algún resquicio para poder acusar a Cristo y en algún momento se les sale la ira a estos fariseos y dicen esos que no saben de la ley son unos malditos son unos malditos son unos malditos ahí acaba el orgullo el orgullo se vuelve finalmente indiferencia desprecio y homicidio porque si el único que importa soy yo pues mi hermano no importa y si no importa lo puedo usar me puedo divertir con él o lo puedo eliminar por eso el orgullo acaba finalmente en homicidio bueno el esquema que tenemos ahora en nuestro tablero faltando aquí la palabra indiferencia que yo les voy a escribirla es que el orgullo lleva la indiferencia el esquema que tenemos en nuestro tablero nos muestra lo que podemos llamar la antipobreza es decir los desastres que llegan cuando tenemos la falsa seguridad pero este mismo esquema es el que nos permite reconocer cuáles son los bienes de la pobreza y no hay que demorarse en esto el que tiene la verdadera seguridad en medio de la carencia se descubre dependiente de Dios y en medio de la abundancia agradecido con Dios aquello que le hace falta se le vuelve camino de conversión y se le vuelve camino de penitencia y se le vuelve camino de humildad aquello que tiene se le vuelve camino de agradecimiento y se le vuelve camino de servicio es decir que las palabras propias de la pobreza aquí donde hay abundancia son gratitud y servicio y las palabras propias de la carencia son testimonio y confianza testimonio porque pongo mi esperanza solo en Dios confianza pues por eso porque Él es reina de mi vida entonces en la verdadera pobreza están esas cuatro palabras testimonio confianza gratitud y servicio y esa es la manera podríamos decir esa es la espiritualidad propia de este hermoso voto gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el Padre en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén